Seguro si han visto mis videos, sabrán que uso crema Lincoln para hacer helados y los postres y que las últimas veces no me montaba la crema. Así lo hacía en la Thermomix, no montaba, intentaba en la KitchenAid, tampoco montaba y entonces yo creí que ya era yo la culpable y que esto era una cosa de suerte y que había que rezarle a Santa Montada. Pues no, resulta que Lincoln dijo que salió algo mal con unos lotes y entonces avisé a Lincoln, dije más o menos cuántas cremas me habían fallado, que no me habían montado y hoy llegó a la puerta de mi casa tres cremas Lincoln, que obviamente ahorita voy a intentar montar una con alguna receta de helado y las otras las voy a congelar. Pero bueno, buenísimo servicio, obviamente se ve que sí están preocupados porque éramos muchas las que estábamos pues pensando que qué había pasado con Lincoln, por qué no montaba Lincoln. Yo obviamente como soy principiante y pues muchas veces no me montan, me eché la culpa a mí misma, pero resulta que se supone que no. Entonces ahorita voy a probar al rato a ver si también es un poco culpa mía de que no la puedo montar, pero me parece que no porque siempre he usado, o sea, las pocas cosas que hacía yo era un postre que se llama cochinada. Ah, que ese vamos, no, no tengo los ingredientes. Bueno, otro día hacemos cochinada, pero la cochinada la usaba montando crema Lincoln, poniendo helado de frutos rojos y merengue y fresas. Entonces esa es mi cochinada. Entonces sí la he montado por muchos años, no es una cosa nueva y sí me montaba y ahora nada. Entonces pues creo que sí es esta cosa que dijeron de su lote que salió mal. Así que bueno, felicidades a Lincoln porque qué buen servicio, porque no soy la primera. Sé que muchas les ha tocado que avisaron que dónde compraron. Te preguntan obviamente qué haces con la crema normalmente y te dicen, pues te preguntan si recuerdas dónde la compraste, más o menos las fechas. Y miren, llegó a mi casita.